No quiero vestirme, me quiero quieta Y me estoy cansando de la humanidad Si nos quedamos juntos, vamos juntos Y me quedamos juntos, vamos juntos Para más, que te quedamos juntos Y me 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 quedamos juntos Me encontré un beso de miedo y saltas con los intentos mientras piensas caer en los míos Si me canto, no me da más en ti Si me canto, no te lo sé No me da más en ti Si me canto, no te vas a dar más en ti Si me canto, no te vas a dar más en ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!